Y ahora Tu amor se parece a la malva cuando crece A toda planta enreda con ninguna permanece Ahora me peso mil veces De haberte conocido Mis ojos tienen la culpa Para tanto parecer Ahora me peso mil veces De haberte conocido Mis ojos tienen la culpa Para tanto parecer Ahora Guagai cholito Guagai guagai Contigo cholito Ya no ya no Guagai cholito Guagai guagai Con otro cholito Así como no ¡Otrita! Guagai cholito Guagai guagai Contigo cholito Ya no ya no Guagai cholito Guagai guagai Con otro cholito Así como no ¡Ale! ¡Haz! 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 ¡Haz Chacas, plaza, ichu, ichu Gimanilmi garo atanqui Maitando ga garo atatzu Brazón, brazón, cubrimere sí ¡Eso! Chacas, plaza, ichu, ichu Gimanilmi garo atanqui Maitando ga garo atatzu Marcan, marcan, puri, vencí A mi corazón le dirá Un castigo riguroso Para el que nunca confunda Lo cierto por lo dudoso ¡Eso! 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 Si supieras cuánto te quiero No habrá penas en tu mirar Si supieras cuánto te quiero No habrá penas en tu mirar Tu mirada será mi vida La alegría de mi existir Tu mirada será mi vida La energía de mi existir En la tierra te buscaré En el cielo te buscaré En el invierno te buscaré Donde te encuentres me quedaré En la tierra te buscaré En el cielo te buscaré En el invierno te buscaré Donde te encuentres me quedaré En el infierno te buscaré En el cielo te buscaré Donde te encuentres me quedaré Anita ¿Quién se irá al infierno, Anita? ¿Quién se irá? ¡Ey, ey, 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 ey? ¡Eso, de sodó! Una más A ver, tiene premio el que baila, tiene premio el que baila Anitta Fajardo, la dulce voz del Chibaychi A ver cómo baila el canal, el concierto Por su décimo aniversario ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bailando! ¡Y con ganas, con ganas, con ganas! ¡Con ganas, con ganas! ¡Así, así! ¡La familia de Estanza, de San Juan de Chullín! A ver, te voy a regalar, pero quiero que hagas mérito A ver, dale, 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 dale San Juan de Chullín ¡Cilindre! ¡Ale, ley! ¡Nosotros recuerdos! ¡Ale, ley! ¡La gente es Santa Rosa y cilindre! ¡Arriba la mano, las manitos arriba! ¡Eso, eso! ¡Vamos bailando!